la lepra ha sido una enfermedad muy temida por el ser humano, que ha sido partícipe de la historia de este, y de hecho su mención es antiquísima, con relatos de hace 4000 años, donde su primera mención es relatada en india, de ahí ha acompañado a esta especie hasta la actualidad, de hecho antes de que se identificara el agente causal una bacteria, existían varios métodos para diagnosticarla, tratarla y poner en cuarentena a las personas que la padecieron, cosa que conllevo algunas atrocidades en la humanidad, el hecho es que la lepra es muy peculiar y aparte de los simios y monos, esta solo afecta a otra especie, la cual dista mucho de la genética de los primates, ese animal son los armadillos, pero al ser una sintomatología muy similar se abordara a ambas especies al mismo tiempo. la lepra es causada por una bacteria denominada mycobacterium leprae, esta bacteria tiene la pared celular muy grande, carece de flagelos por lo que no tiene movilidad hidrofóbica, no puede formar esporas y requiere de introducirse en las células para poder sobrevivir y reproducirse asexualmente, perteneciendo a la misma familia biológica que la tuberculosis, siendo una enfermedad crónica que puede llevar años en presentar síntomas y no se cura por cuenta del sistema inmunológico. se desconoce las causas de la infección en los seres humanos, donde la ciencia hipotetiza que se contagian de personas a partir de estornudos, cosa que hasta la fecha actual se desconoce, pero se ha comprobado que el contacto físico no la contagia a menos que se tenga contacto en su presentación húmeda con las heridas que se generan, la cual tiene gran cantidad de bacterias. lo mismo sucede con los armadillos de 9 bandas, esta bacteria causa lesiones en la piel y la mucosa, en el primer órgano se presentan crecimientos granulares que modifican la apariencia, afectando los nervios periféricos, lo que produce una insensibilidad sobre todo en las extremidades, esto se piensa por la baja temperatura en comparación al torso y que la bacteria requiere una temperatura menor a los 37 grados centígrados promedio del cuerpo. esta afección en los nervios ocasiona un deterioro en la capacidad del cerebro para sentir la temperatura, el dolor, la sensación, interrumpiendo la capacidad del organismo para termorregular, llegando a ocasionar hipotermia en las porciones más alejadas, es decir los dedos. en conjunto la ineficacia para sentir dolor o la sensibilidad de algo. la persona se llega a lastimar continuamente o a quemarse, generándose lesiones que pueden infectarse y llegar hasta una necrosis con la perdida de dígitos, porciones de carne o hasta la de alguna extremidad. en el caso de los armadillos, estos al correr y escarbar se pueden lastimar, pero su caparazón que los cubre o al enrollarse en su cuerpo no se ven, pero están presentes, sobre todo en el vientre y en las extremidades. se piensa que estos contraen la enfermedad al tener una temperatura corporal menor que en otros animales, la cual es de 34 a 35 grados, muy menor a la mayoría de los mamíferos, pero esto se pone en discusión debido a que los primates y diazipódidos, familia de los armadillos, están relacionados genéticamente con tantos antepasados que su genética es completamente diferente entre sí, pero el hecho es que la enfermedad afecta a ambos. el hecho es que las personas se pueden contagiar de lepra a partir de los armadillos. en el 2015 se comenzaron a presentar un mayor caso de personas, en el estado de florida en los estados unidos, donde la gran mayoría consideraron que tuvieron contacto o consumieron carne de armadillos, contrayendo esta enfermedad, considerando que es un reservorio de esta en el mamífero antes mencionado. para su diagnóstico, se comparan las lesiones y se utiliza un método antiguo, la de utilizar un objeto para causar dolor al paciente, el cual si no responde se sospecha de esta y se manda una muestra a partir de un frotis en las lesiones de la piel. en la antigüedad la gente no tenía tratamiento óptimo, por lo que podían vivir desfigurándose hasta el final sin poder detenerlo, pero actualmente se les suministra un antibiótico que tiene la capacidad de atacar al mycobacterium, que puede tener una suministración hasta por 6 meses, con una tasa de recaída muy baja, si se sigue el tratamiento a pie de la fea letra del doctor. con cientos de miles de casos sobre todo en india, brasil y africa, pero algo que cabe resaltar es que los armadillos son endémicos de américa, por lo que los casos en asia y africa no se dan por este, lo más probable y estoy especulando, es que gran parte de los contagios ocurren por los simios y monos, donde es muy común que estos primates estén cercanos a grandes grupos de personas, sobre todo en grandes ciudades. para su prevención se debe de realizar una detección temprana de la enfermedad, el tratamiento y la cuarentena de las personas, mientras se les administra y se curen, además de que por lógica no consumir armadillos. pero al desconocerse su forma de contagio, las únicas maneras es que en países con grandes casos, lavarse las manos constantemente, sobre todo antes de consumir alimentos, usar cubrebocas y cuando una persona presente síntomas, debe de ir al doctor lo antes posible, eso podría disminuir la cantidad de contagios. una enfermedad histórica temible y no es para menos, el hecho de que te desfigure y pierdas la sensibilidad permanentemente, son de las peores cosas que se pueden presentar, tan desconocida en los armadillos, pero volviéndose un foco de infección para algunos sectores, eso es la lepra. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los amigos pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.